El equipo Mercedes comenzó el 2023 con el pie izquierdo. Añorando las viejas glorias de los años en los que fueron vencedores, la escudería alemana promete más desarrollos y cambios de diseño para la temporada en curso. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. ¡Gracias! Porque si bien Hamilton entró en el podio, declaró que no se termina de sentir cómodo con el W14. Tengamos en cuenta las licencias que puede permitirse Hamilton dentro del equipo. Haber ganado tantas veces, ser un, digamos, un multicampeón. Todas esas condiciones lo convierten a él en una autoridad, en una opinión relevante de lo que necesita el equipo para el desarrollo de sus autos. Porque obviamente, ¿qué mejor que la visión que aporta que la de alguien que ganó absolutamente todo con el equipo? Sin obviamente desestimar ahí el rol del otro piloto, Joe Russell, que es un piloto joven que claramente llegó para romperla toda. Es un piloto que literal la descoce. Y que incluso el año pasado la única victoria de Mercedes fue de Joe Russell. Sin embargo, bueno, la hemos visto pasarla bastante mal con las roturas de motor y todo eso. Pero me parece, o nos parece, que no vimos todo de Russell. O por lo menos el W14 no le permitió hasta ahora mostrar a Russell todo su potencial, pese a que estuvo bastante cerca del podio en la carrera en Arabia Saudita. Para el GP de Emilia-Romaña, ya entrando en temporada europea por el mes de mayo, el equipo Mercedes prometió llevar un nuevo diseño del W14. Obviamente el desarrollo continúa en esta temporada tan, tan larga. Hasta ahora no sabemos qué puntualmente, qué es lo que va a suceder, qué va a cambiar, en qué van a innovar. Pero todo parece indicar que abandonarían el concepto cero pod que entró en vigencia en 2022. Pareciera como muy de a poquito que el rendimiento de Mercedes va mejorando. Pero no nos olvidemos que si no hay condiciones para pelear el título, ellos mismos dijeron que iban a darle sus impulsores a su cliente, el que mejor le va, sin duda, Aston Martin. Pero ahora viene la temporada europea y lo que va a suceder no solamente con Mercedes, sino con el resto de los equipos es una incógnita. No sabemos si es que va a seguir mejorando, si esto que vimos en Australia fue algo aislado. Ya mismo los pilotos dijeron, como que más adelante en el tiempo, con la temporada europea en curso, nos vamos a dar cuenta si lo que se vio en Australia es un progreso o fue un caso aislado en una carrera que fue sumamente caótica, como lo fue el Gran Premio Australia. ¿Ustedes creen que Mercedes va por el buen camino? ¿Que esto fue algo aislado? ¿Que el desarrollo que van a presentar en Emilia Romagna va a ser eficiente? ¿Vamos a volver a ver podios de Hamilton? ¿Vamos a volver a ver la victoria de Mercedes? ¿No sé, con Russell o con Hamilton? ¿Lo volveremos a ver? Queremos saber en los comentarios sus opiniones. Así que, bueno, no se olviden que en Grande Premio siempre estamos al tanto de todas las novedades del mundo motor. Así que pueden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que les avise cada vez que subimos videos, porque lo hacemos varias veces en la semana. No te olvides de dejar tus comentarios. Mi nombre es Barchu Mincioni y esto ha sido un video para Grande Premio en español. Barchu Mincioni ¡Gracias! ¡Gracias!